Máser Y esto es tuyo, Álvaro Covarrubias Pon el sabor, dale cochongo Vámonos de fiesta nena Que el baile va a comenzar Vámonos de fiesta nena Que el baile va a comenzar Si juntito lo bailamos Mi nena me aprieta más Si juntito lo bailamos Mi nena me aprieta más La fiesta está comenzando Ya lo estamos disfrutando La fiesta está comenzando Ya lo estamos disfrutando Abrazadito de mi nena Lo seguimos así bailando Abrazadito de mi nena Lo seguimos así bailando Muévete ya, muévete ya Y así estaré bailando Muévete ya, muévete ya Y así estaré gozando Muévete ya, muévete ya Y así estaré bailando Muévete ya, muévete ya Y así estaré gozando Vámonos de fiesta, nena, que el baile va a comenzar Vámonos de fiesta, nena, que el baile va a comenzar Si juntito lo bailamos, mi nena me aprieta más Si juntito lo bailamos, mi nena me aprieta más La fiesta está comenzando, ya lo estamos disfrutando Abrazadito de mi nena, lo seguimos así bailando Abrazadito de mi nena, lo seguimos así bailando Muévete ya, muévete ya, y así estaré bailando Muévete ya, muévete ya, y así estaré gozando Muévete ya, muévete ya, y así estaré bailando Muévete ya, muévete ya, y así estaré gozando Muévete ya, muévete ya, y así estaré bailando Muévete ya, muévete ya, y así estaré gozando Si tú querías huir, toma huir, sí